y y chapayá loco chapayá chapayá loco chapayá nomás chapayá que estoy grabando chapayá realmente uno lamenta este asunto que pasa de que hayan personas todavía a esta altura estos tiempos ya la persona insensata por completo violando totalmente ya lo que es el toque de queda y respetando las autoridades el algún llamado como le dijo ahorita yo quiero que reine la sensatez y la prudencia que reine la sensatez y la prudencia yo no quiero nosotros no vamos a impedir que nadie reclame ningún derecho pero nosotros somos respetuosos de los derechos de cada ciudadano pero también somos celosos el cumplimiento de sus deberes y agentes de nuestra institución del orden apresaron a uno de los presuntos autores de la herida de bala a un oficial de nuestra policía en un hecho ocurrido en horas de la noche de ayer aquí en San Francisco de Macolis el detenido es Aris Corto Real Alia Méndez de 19 años quien reside en el sector mamatengó de esta ciudad según el informe Aris Corto Real Alia Méndez fue apresado por nuestros agentes señalado como uno de los presuntos autores de herida de bala a un oficial de nuestra institución del orden el cual se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro médico privado de esta ciudad a causa de presentar herida de bala en pierna izquierda según diagnóstico médico herida esta que se la ocasionó el detenido en compañía de unos tales Popo Junior Jerry Harry Luis Ángel Chilo El Gordo y Montero los cuales se encuentran prócuro momento en que estos se desplazaban a bordos de motocicletas y basolas provistos de armas de fuego en el sector La Esquina Caliente de Vista del Valle nuestra Policía Nacional es exhorta a que se entregue al Popo Junior Jerry Harry Luis Ángel Chilo El Gordo y Montero ya que nuestros policías están tras sus búsquedas para apresarlos y someterlos a la acción de la justicia